¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la atención primaria en Burgos? Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues con una situación de la primaria que, como sabe su señoría, tiene una muy importante dotación de recursos, con algunos problemas de cobertura, que usted conoce por el déficit de médicos fundamentalmente de familia y de la especialidad de pediatría y atención primaria, pero que globalmente está dando una respuesta bastante satisfactoria a las necesidades de los ciudadanos de Burgos, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, a través de la disposición de, como sabe su señoría, 36 centros de salud y, fíjese, prácticamente 600 consultorios locales en la provincia de Burgos. Ese esfuerzo de recursos y ese esfuerzo de los profesionales está dando una respuesta adecuada a las necesidades en materia de atención primaria. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Briones Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, no esperaba menos. La satisfacción que usted ha mostrado aquí, evidentemente, no es la satisfacción de los ciudadanos. Lo avisaron los profesionales, señor consejero. Lo avisó el Colegio de Médicos. Ustedes estaban hundiendo la atención primaria. Se ha hecho una nefasta gestión que ha acabado, como sabe bien, con la dimisión de la gerente y su equipo. Pero, sobre todo, lo que nosotros le queremos decir es que ha habido una absoluta indolencia porque no han afrontado los problemas de la población y de los profesionales. La han llevado absolutamente a un caos total. Y explotó, como bien saben ustedes, por agotamiento y por la dignidad de las doctoras Adrián, Andrés y Obregón, que no solamente tenían que trabajar en el centro de salud de los cubos, las exigían atender el punto de atención continuada de Gamonal, doblar turnos con bajas, jubilaciones, permisos y vacaciones sin cubrir. Dijeron, no podemos más. Y se fueron, señor consejero. En el ámbito rural, la situación no es mucho mejor con el cierre de consultorios y el cambio de frecuencias de consultas. Y para ello solamente hay que tener en cuenta la reducción de profesionales. Usted que ha hablado ahora de los centros de salud. Pero esa reducción se produjo entre los años 2008 y 2018 en nuestra provincia. Se ha reducido en 32 médicos y 5 enfermeros o enfermeras menos. Los casos más sangrantes por falta de médicos en atención primaria se dan en Aranda y Briviesca, donde hay cuatro médicos menos, en Velorado faltan tres, dos en Villadiego, Lerma, Pampliega o Roa, entre otros. Localidad, por cierto, donde se produjo un hecho insólito y vergonzoso por parte de los técnicos de la gerencia allí desplazados, que al ver a los 200 vecinos concentrados con su alcaldesa a las puertas del centro, huyeron sin entrar siquiera, sin dar una sola explicación, sin resolver los problemas sanitarios que tienen allí. Señor consejero, las medidas que la Consejería de Sanidad ha adoptado hasta ahora para intentar solucionar el problema son insuficientes, ineficaces, inútiles y han contribuido definitivamente a su hundimiento. Miren ustedes, se están maltratando a la población y lo sabe. Y a los profesionales sanitarios que no pueden prestar una sanidad pública de calidad, les quieren convertir a los médicos en meros ojeadores, curanderos o adivinadores que solo curen con la imposición de manos o mirándoles a los ojos, pues no tienen tiempo para más. Y usted lo sabe, cada vez más profesionales sanitarios se quieren ir de nuestra comunidad autónoma. Mire, la atención primaria necesita más de 100 millones de euros para ponerlos en orden. Dinero que se están llevando algunos, algunos ahorcajadas, a través del canon del humo, nido de puertas giratorias, de información privilegiada y de negocio para unos pocos que están arruinando la sanidad de Castilla y León. Muchos de los males que aquejan al sistema sanitario en nuestra provincia tienen un denominador común y este se llama UBU y Partido Popular. UBU, 555 millones de euros malgastados en seis años de funcionamiento. Casi 100.000 millones de las antiguas pesetas, señor consejero. Termino. No le quepa la menor duda que este asunto va a acabar como el de los terrenos de Portillo, la Perla Negra o las eólicas, entre otros en los tribunales de justicia. Y ustedes al final y otros acabarán respondiendo y termino por ese injustificado sobre el coste millonario. Muchas gracias. Para un turno de dúplica el consejero de Sanidad. Pues muy bien, señor Briones. Pero olvida usted una cosa. Creo que le flaquea un poquito la memoria. Esto que usted ahora lo blande como amenaza, que va a terminar no sé qué asunto del UBU, los sobrecostes en los tribunales, es que esto ya ha estado en los tribunales. Y usted se olvida. Y es que ahí hay un señor que está charlando en el pasillo, que se llama don Luis Tudanca, que llevó a los tribunales una denuncia contra, en virtud de los sobrecostes y otras irregularidades, del Hospital Universitario de Burgos. Y sabe usted lo que le dijo el Tribunal de Cuentas, que suele ser bastante severo en estas apreciaciones, que nada, de nada, de nada. De manera que vuelvan ustedes a insistir. Pero eso sí, han utilizado durante cuatro años ese mantra. Pregunten ustedes a los ciudadanos de Burgos qué significa el Hospital Universitario de Burgos. ¿Qué grado de satisfacción tienen con el Hospital Universitario de Burgos? Porque me parece, y como usted insinuaba antes, es lo más importante. De manera que me parece muy bien lo que ustedes quieran hacer. Pero no olvide usted, no tenga esas lagunas, porque el señor Tudanca, y además amenazó con continuar denunciando por la vía administrativa, por la vía judicial, y en cuanto vio el varapal o que le dio el Tribunal de Cuentas, no volvió a decir nada. Ahora termina la legislatura y ustedes recuperan ese mantra y ese discurso. Pues ustedes sabrán lo que hacen. Respecto a la atención primaria, ya sabe, y coincido con usted, que tenemos un problema de cobertura, pero fíjese, junto a una sensación de fatiga de nuestros profesionales, que no es exclusiva de Burgos ni de Castilla y León, usted sabe que hoy se han convocado huelga en la primaria del País Vasco, hace cuatro días de Navarra, de Galicia, de Cataluña, de Andalucía, no pretenda particularizarlo aquí. Pero fíjese, nosotros mantenemos, con todos esos datos, le voy a poner solo un ejemplo, en Oña tenemos un centro de guardia, dedicamos varios médicos, sabe usted para qué, para atender una urgencia diaria. Ese también es nuestro compromiso, atender una urgencia diaria, poniendo recursos ahí donde es necesario. Muchas gracias.